Hoy, recuerdo todos esos instantes, todos los momentos que me hiciste feliz Porque para ser quien eres, tienes que tener un corazón de rey Dejé tu corazón, me llenó de tanto amor Puedo sentir, como pa' gritar, aquí conmigo En mi vida, todo era aquí, si tú llegarás a existir Mírame hoy, porque a mi lado, siempre tú estás El Rey del Huelvo Esto si está bueno Por siempre y para siempre, sin razón Mírame hoy Mírame hoy Mírame hoy Mi corazón, era muy triste, pero llegó Tu corazón, hoy puedo ver, salir el sol, antiguo amor Mírame hoy Pasa el tiempo, y todavía, aún recuerdo, que no existía Tu corazón, mi corazón, todos están El Rey del Huelvo Mírame hoy Mírame hoy Mírame hoy Mírame hoy Sin otro paso Gracias por ver el video.